el lobo y las siete cabritas por los hermanos crim traducido por jorge r rodríguez rudin había una vez una vieja cabra que tenía siete cabritas y las amaba con todo el amor que una buena madre puede tener por sus hijos un día ella quiso ir al bosque y conseguir algún alimento así que llamó a las siete y les dijo queridas hijas tengo que ir al bosque estén en guardia contra el lobo si él llega a entrar las devorará piel pelo y todo el malvado por lo general se disfraza pero ustedes lo reconocerán enseguida por su gruesa voz y sus negras patas las cabritas dijeron querida mamá tendremos cuidado de nosotras mismas puedes salir sin ninguna ansiedad entonces la vieja cabra baló y partió a su camino con la mente tranquila no había transcurrido mucho tiempo cuando alguien tocó a la puerta de la casa y llamó abran la puerta queridas hijas su madre está aquí y ha traído de regreso algo para cada una de ustedes pero las pequeñas cabritas sabían que era el lobo por su gruesa voz no abriremos la puerta gritaron ellas no eres nuestra madre ella tiene voz suave y placentera en cambio tu voz es ronca tú eres el lobo entonces el lobo se retiró y fue a una tienda y se compró una gran masa de tiza se la comió y con eso se le suavizó la voz y regresó donde las cabritas tocó a la puerta y gritó abran la puerta queridas hijas su madre está aquí y ha traído de regreso algo para cada una de ustedes pero el lobo había arrecostado sus patas contra la ventana y las cabritas las vieron y gritaron no abriremos la puerta nuestra madre no tiene patas negras como las tuyas tú eres el lobo entonces el lobo fue donde un panadero y le dijo me he herido los pies ponme un poco de masa sobre ellos y cuando el panadero hubo cubierto sus pies corrió donde el molinero y dijo rocíame un poco de harina sobre mis pies el molinero pensó para sí mismo este lobo piensa en engañar a alguien y se negó pero el lobo dijo si no lo haces te devoraré entonces el molinero se asustó y le emblanqueció las patas así el malvado fue por tercera vez a la puerta de la casa tocó y dijo abran la puerta queridas hijas su madre está aquí y ha traído del bosque algo para cada una de ustedes las cabritas gritaron primero muéstranos tus patas para saber si eres nuestra querida madrecita entonces él puso sus patas en la ventana y cuando vieron que eran blancas creyeron que todo lo que dijo era cierto y abrieron la puerta pero quién entró sino el malvado lobo ellas se aterrorizaron y buscaron a esconderse una salto bajo la mesa la segunda se metió dentro de la cama la tercera dentro de la estufa la cuarta en la cocina la quinta en el armario la sexta bajo el fregadero y la séptima dentro de la caja del reloj de péndulo pero el lobo las encontró y sin ninguna ceremonia una a una se las fue tragando la más joven que estaba dentro de la caja del reloj fue a la única que no encontró cuando el lobo quedó satisfecho con su apetito salió y se arrecostó bajo un árbol en el grado verde y se quedó dormido poco después llegó la vieja cabra a casa de nuevo oh qué panorama el que ella encontró la puerta de la casa permanecía abierta la mesa las sillas y bancas todas tiradas por el suelo el fregadero quebrado en pedazos los edredones y las almohadas quitadas de las camas ella buscó a sus cabritas pero no encontró a ninguna las llamó una a una por su nombre pero nadie contestaba al final cuando llamó a la más joven una vocecita gritó mamita querida estoy en la caja del reloj ella sacó a la cabrita y ésta le contó que había venido el lobo y devoró a las otras entonces puedes imaginarte cuánto lloró por sus pobres hijitas soportando su dolor salió afuera y la cabrita salió con ella cuando llegaron al prado allí yacía el lobo bajo el árbol y roncaba tan fuerte que hasta las ramas se movían ella lo miró por todo lado y observó que algo se movía y saltaba en su abultado estómago oh cielos dijo ella sería posible que mis pobres hijitas que se las trago el lobo por su cena estuvieran aún con vida entonces la cabrita menor corrió a la casa y trajo tijeras una aguja y hilo y la vieja cabra le abrió el estómago al lobo y cuando dificultosamente había hecho el primer corte una de las cabritas asomó su cabeza y cuando el corte fue aumentado todas las seis saltaron hacia afuera vivitas y sin heridas pues el malvado en su ansiedad se las había tragado enteras cuánta felicidad hubo abrazaron a su querida madre y saltaban como un marinero en su boda la madre sin embargo dijo ahora vayan por algunas piedras grandes y le llenaremos a la malvada bestia el estómago con ellas mientras sigue dormido entonces las siete cabritas le trajeron rápidamente las piedras y pusieron tantas como pudieron dentro del estómago y la madre lo coció de nuevo a la mayor velocidad de modo que él no se diera cuenta de nada y no notara ningún cambio cuando al fin el lobo despertó se paró en sus patas y las piedras en su estómago lo hicieron sentir sed y quiso ir al pozo a beber pero cuando empezó a caminar y moverse las piedras en su estómago pegaban unas con otras y sonaban entonces gritó que tumba y retumba dentro de mi pobre panza yo pensé que eran seis cabritas pero no son sino piedras en danza cuando llegó al pozo se paró a la orilla y cuando justo se agachó a beber las pesadas piedras lo hicieron caer adentro no tuvo ayuda alguna y se ahogó miserablemente cuando las siete cabritas vieron aquello llegaron corriendo al sitio y gritaron en voz alta el lobo ha muerto el lobo ha muerto y lanzaron llenas de regocijo alrededor del pozo junto con su madre fin del lobo y las siete cabritas